Lo último que ha salido el Montevideo ha sido el tema de las escuelas, o de la escuela que lamentablemente fue destruida. Pero sí, esto es una cuestión en el Zunca de hace muchísimos años. El integrante del Ejecutivo Nacional del Zunca también fue consultado respecto a las críticas que ha recibido la intervención de este sindicato en el proceso de reconstrucción del poblado Tres Islas. Bueno, nosotros nos enteramos hace unos días porque Roque nos avisó de que andaba la preocupación en el departamento. Hay que dejar algunas cosas claras. Una cosa son las brigadas del Zunca y otras cosas son las brigadas que a veces se hacen con tinte político. Ahí yo creo que es donde se le erra. El Zunca es un sindicato que tiene la responsabilidad de amparar al conjunto de los trabajadores independientemente de su filiación política, de su filiación religiosa. No nos tiene que preocupar eso. Lo que nos tiene que preocupar es que sean netamente trabajadores de la construcción. Y bueno, ahí nos hemos enterado. Vamos a tratar de recabar más datos para hacerse lo saber a la Dirección Nacional del Zunca. Y bueno, si hay que tomar medidas por cuestiones o por errores que hayan cometido los compañeros, lo tenemos que hacer. Y como dirección tenemos que asumirlo. ¿Se habla de techos mal colocados? Y sí, a veces no se resuelve la mejor mano de obra. A veces no solamente estas cosas salen con la voluntad. La voluntad es importante, pero también el saber también es importante porque son casas humildes donde hay que tratar a veces de refaccionarla después que han quedado en ruina o por lo menos que fueron afeitadas. No es sencillo y no cualquiera lo hace.